¿Qué tal? Bienvenidos. Ya sabe, pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe que este es un espacio de usted. Usted formula las preguntas, lo que usted quiera, y aquí le responde Ricardo Alemán. Es un espacio, pues, que queda dentro del esquema de periodismo del género de entrevista. Le recuerdo que hay géneros periodísticos de noticia entrevista, opinión, reportaje, ensayo, crónica, etc. Este es de entrevista. Es una entrevista. Ustedes hacen la entrevista. Esto no lo hacen nadie en México. Bueno, rápidamente, veamos dos. Son diez preguntas, un minuto por cada respuesta. Más o menos es el tiempo. Frederick, ya está viendo usted la primera. ¿Cómo puedo confiar en un INE que calla ante los delitos confesos de López Obrador por recibir financiamiento ilícito? Mire, tiene usted toda la razón, Frederick Germanix. La verdad es que hay muchas dudas sobre la fiabilidad o la confiabilidad en el INE. Yo quisiera decirle que es un INE 100% confiable. Lo cierto es que nos tomaron el pelo. Con estos nuevos consejeros que entraron, bueno, pues, son consejeros a modo, algunos de ellos. Y, bueno, pues, vamos a ver si realmente no hacen nada después de que apareció toda esta información del financiamiento ilegal, bueno, pues, si no hacen nada, pues, podemos ya olvidarnos del INE. ¿Sí? Ya lo habremos perdido. Yo todavía tengo esperanza de que algunos de los que quedan sean capaces, por lo menos, de denunciar las irregularidades que están ocurriendo. Hay gente honesta. También hay gente, pues, afina a López Obrador. Ya sabemos que todo lo que toca López Obrador está podrido. Entonces, bueno, pues, vamos a ver al final qué es lo que queda. Esto lo podremos ver, pues, ya cuando estemos cerca de las elecciones. Por ejemplo, el INE tiene que prohibir las mañaneras en los estados donde va a haber elecciones. Las tiene que prohibir meses antes. ¿Lo van a cumplir en el gobierno federal? El INE tiene que sancionar después de lo de Pío, del hermano del presidente. Tiene que sancionar. Pero también tiene que haber una denuncia para que se sancione. Entonces, vamos a ver cómo van las cosas. ¿Le parece? Vámonos a la número dos. Manos solidarias. ¿Podremos sacar a AMLO de la presidencia o nos pasará como en Venezuela? Mire, el tema de si podemos, a mí me parece que la respuesta es contundente. Sí podemos. pero hay ahí un serio problema. Realmente tenemos la capacidad como sociedad, como partidos políticos opositores, en la elección de, pues, el 2022, cuando va a ser un referéndum. a mí me parece que hay muchos mexicanos que están creyendo que alguien tiene que hacer algo, pero ellos no lo tienen que hacer. Y esos mexicanos son mayoría. Y cuando esa mayoría despierte, cuando esa mayoría de mexicanos que están, pues, digamos, dormidos, esperando que alguien haga algo, pues, mientras no hagan ellos, cada uno de nosotros, no vamos a hacer todos nada. ¿Sí? Se requiere que todos aportemos algo, que cada uno de nosotros, que todos los días tratemos de sumar a una persona más, dos más cada día, a los, a las posturas críticas a López Obrador. Ayudar a que abra los ojos la gente. Y si lo conseguimos entre todos, claro que lo vamos a echar. Vámonos a lo número 3, Charlie Murillo, ya la está viendo usted en su pantalla. ¿Qué sabemos del audio de Julio Scherer extorsionando a Julio Villarreal? Ahí está otra prueba. ¿Sí? Mire, yo documenté primero en un texto de contrapeso ciudadano y después en otro texto de la otra opinión, primero demostré 25 ilegalidades de López Obrador y luego 30 las puede usted ver en mi canal de YouTube. ¿Sí? Entre ellas ya está la de Julio Scherer, el hijo de Julio Scherer García, extorsionando efectivamente a un empresario muy poderoso al que luego le vendieron altos hornos de México. Nada más para que vea cómo está el círculo de la corrupción. ¿Quién los va a sancionar? El propio gobierno no se va a poner a sancionar a sus propios integrantes. Por eso la sociedad tenemos la obligación de seguir denunciando, hacerle promoción a todas estas denuncias, a todas las informaciones concretas que están revelando el cochinero que ha sido primero toda la campaña de López Obrador durante 20 años y luego los 21 meses ya de su presidencia. Vámonos a la número 4, año 2020. ¿Qué tan afectado o beneficiado saldrá lo de la corrupción de su hermano Pío? Mire, a mí me parece que le va a pegar en la confianza y la credibilidad de un sector de la sociedad. Otro sector de los que ya estamos convencidos de que es el peor presidente, bueno, pues simplemente lo confirma. Pero aún hay muchos mexicanos que a pesar de estas evidencias las niegan y dicen que no es cierto y que López Obrador es alguien honesto. El tema es que ya hay una porción de la sociedad que está fanatizada y pues esto debiera de convencer a todos de que López Obrador es una rata, es un ratero. Pero la gente no lo quiere creer a pesar de que le muestren las evidencias. Entonces, yo creo que otra vez tenemos todos que trabajar un poco en la difusión de estos materiales. Número 5, ya la está usted viendo Iván Baltierra, ¿en qué situación estará México libre si tramposamente el INE le llegara a negar el registro? Mire, ya hay intentos Iván de negarle el registro, ya lo denunció el propio Partido México Libre. A mí me parece que si le niegan el registro ya estaríamos viendo la muerte del INE. Este podría ser ya la señal de que el INE ha muerto y que no podemos confiar en un INE pues que está intentando destruir a uno de los partidos que pudiera ser el más exitoso para sacar a López Obrador del poder. Yo deseo que no ocurra por supuesto, pero los intereses son muy potentes, muy poderosos. hay intereses económicos, hay intereses políticos, hay intereses extranjeros, hay intereses de que México vaya en otra dirección. Por eso esta cercanía con los cubanos, con los venezolanos, con los loquillos de Podemos allá en España, etc. ¿Sí? Entonces, sí son muy fuertes las presiones y la verdad es que vamos a esperar a ver si el INE resiste esas presiones. Yo quisiera decirle que sí, pero la verdad es que no sabemos. El Partizano es la número 6, ya la está usted viendo en su pantalla. ¿Qué hay de cierto de que se le otorgó credencial del INE a hondureños? Mire, eso es falso. La verdad es que el INE, yo creo que todos hemos ido, hacemos la solicitud, llevamos los documentos y luego nos llaman y nos dicen que se acepta o no la credencial de elector. Esta es una patra para desacredito. Mire, el interés otra vez es muy fuerte por evitar las instituciones que nos quedan todavía. Hay muchos intereses, le repito, intereses económicos, políticos y extranjeros que quieren destruir la democracia mexicana y quieren llevar a México en dirección a estas locuras que hemos visto en Cuba, en Venezuela y en otras partes del mundo. Por eso, hoy, pues estamos viendo con toda claridad cómo poco a poco se están destruyendo todos los pilares de la democracia mexicana. Uno de ellos es el INE y por eso están inventando este tipo de cosas. La idea es desacreditar completamente al INE. Entonces, por eso, este tipo de asuntos que, francamente, son, pues, una tomada de pelo. Francisco Gamboa, la número 7, ya la está usted viendo en su pantalla, pregunta, ¿es cierto que todos aquellos que compren boleto para la rifa del avión se les dará una promoción, se promocionará un título honoris causa? No, la verdad es que este tema de los títulos honoris causa, es una tomada de pelo. El gobierno está en una campaña permanente, el gobierno de López Obrador está en una campaña permanente para engañar, para engatusar a la gente, ¿sí? Y dicen mentiras, difaman, calumnian como respiran. Lo bueno de todo esto es que cada vez más mexicanos se dan cuenta de eso. Lo malo es que no los suficientes mexicanos lo entienden. El tema, por ejemplo, de los honoris causa, bueno, pues, es un circo, ¿sí? para que la gente ingenua crea que los que le preguntan al presidente en las mañanas pues son grandes personalidades porque hasta un título honoris causa le dio. ¿Qué es un título honoris causa? Bueno, pues es una mención honorífica que da una universidad, ¿sí? A quien ha hecho alguna labor específica a favor de la sociedad. pero bueno, como hay muchas universidades pato en México, pues estas universidades pato regalan títulos patito como estos que les dieron a los señores honoris causa y entonces, pues, esto de que les van a regalar a los que compren boletos es una tontería además de que de suyo es una tomada de pelo el engaño del avión, de la rifa del avión. Vámonos a la que sigue Roberta Pérez si López Obrador ya la está usted viendo en la 8 si López Obrador por enfermedad ya no pudiera ejercer como presidente ¿Quién asumiría el cargo? Buena pregunta. Mire, hay una pequeña pues, manera de hacerlo se quedaría el secretario de Gobernación y luego el Congreso convocaría a elecciones extraordinarias pero no hay claridad hace pues unos 15 años el presidente Vicente Fox presentó una iniciativa al Congreso que ahí está guardada precisamente para definir con precisión cómo sería el mecanismo ante la ausencia del presidente pues no lo quisieron aprobar porque dijeron que podía ser pues un cheque mejor dicho un traje a la medida lo cierto es que no hay un mecanismo claro ningún gobierno ni ningún presidente y ninguna legislatura se ha atrevido a decir con claridad a ver los seres humanos somos falibles somos mortales y en algún momento vamos a desaparecer y un presidente también qué va a pasar entonces si falta el presidente en México bueno pues no hay suficiente claridad lo único que hoy se puede decir es que se convoca queda en su lugar el secretario o la secretaria de gobernación mientras el Congreso convoca a elecciones para un nuevo periodo o selecciona a un interino para que termine el periodo si es que ya falta poco para que concluya y ese interino se encarga de convocar a elecciones eso es lo que existe de manera poco clara pero no hay un punto de referencia que nos marque con exactitud lo que habría que hacer Jesús Carlos Pérez es la número 9 ¿qué o quién podría cuestionar a Amarlo Amarlo de todo lo que dice y hace para buscar razonar por el bien de México mire eso le corresponde o debiera corresponderle a los medios los medios los periódicos la prensa los periodistas debiéramos ser los responsables de hacer una entrevista dura con el presidente y no dejarlo que se vaya por estas tonterías de que yo tengo otros datos y esas payasadas la verdad es que no hay periodistas en México hoy que puedan estar cerca del presidente y que le puedan hacer las preguntas rigurosas con documentos para demostrarle que está mintiendo y por qué no los hay porque el propio gobierno no deja no permite que esos periodistas le hagan las entrevistas para eso tiene a su grupo de payasitos que son los que todas las mañanas le preguntan lo que le dice el vocero que le pregunte y casi siempre las preguntas que le hacen son para que López Obrador dispare su escopeta contra alguien que cada mañana encuentra para difamar y calumnia entonces no hay quien lo haga no hay en este momento porque la democracia mexicana está perdiendo rápidamente sus principales puntos de referencia que son los contrapesos y entre ellos los medios y los periodistas vámonos a la última Víctor Hugo Gracia con el video de Pío en el INE puede atraer un juicio por no reportar el dinero de Morena claro que sí Víctor Hugo García Gracia perdóneme Víctor Hugo Gracia efectivamente pero tiene también que haber una demanda alguien tiene que demandar y presentar el video y otras pruebas si es que existen y entonces el INE empezará a procesar todo este mecanismo si el INE no responde a pesar de estas evidencias a pesar de que ahí están los videos en donde le dan dinero si el INE no responde a otras evidencias que hay que salieron apenas hace unos días en donde se demostró con pues toda claridad qué fue lo que pasó con el dinero de los supuestos pues colectas que hacía López Obrador para ayudar a los damnificados para ayudar a su partido si se necesita saber si realmente todavía es tiempo para que se considere como delito el caso por ejemplo de Julio Scherer y Barra etcétera hay muchos documentos muchas pruebas que se deben presentar ante el INE para confirmar que López Obrador llevó a cabo de manera ilegal su campaña y para que sea sancionado pero si el INE no lo hace ya lo habíamos comentado hace un rato si no hace caso a pesar de las evidencias entonces tendremos el derecho de suponer que el INE ha muerto bueno son 10 preguntas 10 respuestas pregúntale Ricardo Alemán te responde le recuerdo este es un ejercicio del género periodístico de entrevista usted tiene en este espacio la sartén por el mango nos vemos la próxima semana gracias Gracias por ver el video.